ASD, una de las expos más importantes a nivel mundial para retailers. Tenemos más de 2.500 expositores. Tenemos categorías desde calzado, moda, accesorios, bolsas para dama, bufandas, etc. También tenemos todo el área de artículos de belleza, cosméticos, fragancias. Me gusta mucho lo que es una variedad muy grande de productos que puedes obtener realmente lo que quieres para poner en tu piso de venta. Es un lugar en donde hay una gran variedad de compañías, una gran variedad de productos. Te marca mucho las tendencias que van a venir en el mercado. Entonces, por eso ASD es una muy buena opción para poder asistir. Nosotros venimos de Veracruz, de México. Tenemos ya como 5 años viniendo a este show. Venimos dos veces por año. Aquí encontramos desde bolsa, zapato, accesorio, lencería. Siempre estamos a la vanguardia, en frente de otras compañías. Realmente se los recomiendo para que vengan con los precios muy buenos. Siempre encontramos mejores precios acá que directamente con revendedores.